Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hola, está rota la ventana Este Vista dejó bien rota la ventana de ayer Es un tonto, es un tonto Hola, hola Connie Pandi Siempre estás ahí durmiendo en tu lugarcito Para todos los que sepan Que no estaban, hola, ¿qué me pasó? Para todos los que sepan que no estaban En Pueblo de Chocolate Todos los que llegaron después, que se suscribieron Y solo conocían a Villacuye Pueblo de Chocolate fue mucho tiempo a mi casita Y estaba con Connie Pandi aquí viviendo Y él tenía su casita, que es aquí atrás Aquí, a él se pone aquí Ven, y él se queda ahí durmiendo Todo el día, Connie Pandi Pero después, ahora tiene que jugar Porque ya no levantamos Ahí está Connie Pandi, mi mejor amigo Hice, hice muchas canciones Y una de las canciones de las mascotas La canción de las mascotas Y, y, y si quieren escucharla Pueden ir a la, a, a mi lista de reproducción de canciones Y ahí tienen la canción de los abuelos De las mascotas De los mejores amigos Y todos esos Si ya la escuchaste Tiene que dejar un gran like aquí abajo Y poner, a mi la que más me encanta Es, eh, la canción de los, de los amigos O la de Vita O la del Noob La que ustedes quieran Tienen que poner ahí los comentarios Pongan ya, 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 ya mismo ¿Cuál es la canción que más les gusta de mis canciones? Y dentro de poco una nueva canción Que está super guay Así que, prepárense Porque se viene 9000 5.0 Bueno A ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque hoy, hoy No sé Ah, ya sé qué voy a hacer Voy a ir a la casa de Adri Porque Yo no vi al final la casa de Adri Como era Estuve ayer mirando Porque yo no sabía Que se iba a mudar para aquí Y nosotros ya arrancamos aquí Como siempre Mira Qué lindo Qué buenos recuerdos Cuando me tiraba la piletita Siempre estás tú aquí, señor pavo Voy a nadar un poquito Hola Ay, qué lindo que es nadar aquí En mi super lugarcito Y aquí voy a tomar un poco de sol Es hermoso Volver a poner chocolate Después de tanto tiempo Es que Villacuye Me gustaba Pero no tanto como Pueblo de chocolate Pueblo de chocolate Es mucho más lindo Y es más grande Y vivimos más aventuras A ver Esto aquí Esto aquí Vamos Voy a ir a la casa de Adri Vamos Come on Vamos todos allá A la casa de Adri En una sola tarde A ver Correte, señora cebra Paso yo Pasa Bebe Milo Vamos Vamos Pum Ahí está Hola, que me he pegado Me he golpeado mucho No importa Hola, gitano Está el gitano Allá atrás Y aquí está el consejero Chao, consejero Está el consejero por allá atrás Sí, ahí está Está mirando por la ventana Es lindo volver aquí Miren Ahí está la cárcel Ahí está el papi Ahí está el papi de Vita Ahí está el banco Allá está la escuelita Allá atrás Qué lindo Quiero volver aquí Aquí está la casa de Adri Muy bien Esta casa que alquiló Muy bien Muy bien Pa, pa, para, pa, pam Muy bien A ver Adri Adri Hola Adri Hola ¿Dónde estás, Adri? No te veo Milo ¿Dónde estás? Aquí arriba, Milo Hola, ¿qué haces ahí, Adri? Juan, al vasque Toma, mira ¡Hola! Casi me pegas en la cara A ver si llego Toma ¡Hola! No llega No llega, no llega Espera Me falta fuerza, Milo Tienes que comer más vegetales ¿Qué dices? Yo como mucho vegetal Hola No, no, no No comí No comí muchos vegetales ¿Será por eso? Es verdad, Milo Tienes que comer más vegetales Las frutas Hola, mira La colgué Hola, ¿cómo que la colgó? Ahí la baje, la baje Madre mía Hola, Milo Hola, Adri Mira, toma Es muy buena Es muy buena ¡Pelota! ¡Wow! Hola ¿Qué haces? ¿Por qué le tiro por arriba? Voy a picarla No me agarrarás Sal de aquí Toma ¡Uso! Lo agarro ¡Uso! ¿Qué haces? La agarre yo de nuevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podrás contra mí! ¡Vamos! ¡No podrás contra mí! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Que me puse la tradita! ¡Mira! ¡Toma! ¡No! ¡Te lo has robado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí llego! ¡Mira! ¡A ver! ¡Que no! ¡No llegó tampoco! ¡No llegaste! ¡Eres un mentiroso! ¡Hola! ¡Tú no llegas! ¡Yo sí llego! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Tú! ¡Uso! ¡Ya ha rebotado! ¡Ha rebotado! ¡Ha rebotado de una forma muy rara! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Casi casi! ¡No se puede ir! ¡No se puede ir, Adri! ¡A ver! ¡Espera! ¡Si me empujas! ¡Empújame! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡La voy muy alto, pero no! ¡Casi casi! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Toma! ¡La cojé! ¡Sí! ¡He llegado! ¡Mira! ¡Qué trabajo en equipo, Milo! ¡Choque! ¡Choque los cinco! ¡Uf! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Hicieron algo en tu casa! ¡Pasa, Milo! ¡Hicieron algo en tu casa! ¡Y la remodelamos todo! ¡Porque nos mudamos aquí! ¡Había chocolate! ¡Pueblo! ¡Pueblo chocolate! ¿Cómo pueblo cuye? ¡Chocolate calle! ¿Qué dices? ¡Se me caen las cosas, Milo! ¡Tú sabes cómo soy! ¡Es que tú no conocías a Pueblo Chocolate! ¡Nosotros sí lo conocíamos mucho! ¡Por eso, Milo! ¡Hola! ¡Qué linda tu casa! ¡Pueblo chocolate, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ay, mira! ¡Me lo voy a comer todo! ¡No! ¡Pero no es de chocolate! ¡Se llama así! ¡Pero no es de chocolate! ¡Hola! ¡Mira, Milo, mira! ¡Ven arriba! ¡Que está en mi cuarto! ¡Mira! ¡A ver! ¡Me faltan algunas cosas todavía! ¡Hola! ¡Tienes una computadora! ¡Tengo una computadora! ¡Date! ¡Grabas a todos los videos! ¡Que te, 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 te! ¡Hola! ¡Te lo desprogramé! ¡No! ¿Qué haces? ¡Me llevo este! ¡Era tengo que programar todo de vuelta! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡La agarraste! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver! ¡Vamos! ¡No, no, no! A todo punto Vamos a dejarla aquí para que no se pierda Qué tonto quiere Mira, está tu casa Y está mi patito aquí también Puedo dormir aquí un ratito, me siento un poquito más en la cabeza Bueno, yo duermo aquí Me voy a levantar cuando pongan todos likes Vamos, pongan likes, pongan likes Que me duele mucho la cabecita Con sus likes no me va a doler más la cabeza, vamos Vamos, vamos, likes, likes, likes Hola, mira cuántos likes Muchos likes ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Muchos likes! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Se me pasó el dolor de cabeza! Hola, ¿ya está rápido? Sí, gracias bebecitos por esos likes Escucha Eh, ¿sabes qué? Papi me dijo que vaya a jugar A la casa de Evita Y no a la tuya, quizás no te conoce todavía Hola, es verdad Pero papi sí te conoce Claro, él pensó que no estabas aquí Pero bueno, yo me iré a mi casa, ¿sabes? Y luego jugaremos más tarde Bueno, Milo, vamos Adiós, Adri Vaya, que yo tengo que hacer un botón Y que tengo que arruinar todo todavía Sí, ya es la tarea, por favor, eh Mira que aquí los profesores son de tinto ¡Chao! Vamos, vámonos, vámonos Pobre Adri A ver, vamos para aquí Eh, ¿qué recuerdos? Todo, todo Esto también es muy lindo Eh, el, el, el banco Y todos estos recuerdos muy cuches Oh, mira, mira Aquí, ¿se acuerdan cuando tenía el servidor Y podían entrar y estaban todos aquí? Y, y, y subíamos un parkour por aquí Y se podían subir arriba del Del, del, del Del, del banco Ahora se subían arriba del banco ya Y, 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 y entrábamos al hospital también Y en, y en todos lados Mira que lindo el hospital Sí, igual ayer vinimos Estamos yendo al hospital Vamos, vamos por aquí Vamos, camón Vamos todos allá Manos a la obra Bueno, me voy a, me voy a ir, me voy a ir a casa Porque si no Papi me va a retar mucho Aunque podría pasar por el consejero Por el gitano No, no, no No pasaré por aquí Mira la casa de, cómo se ve la casa de Adri Qué kawaii Qué cuye Voy, voy a ir, voy a ir para aquí Voy a ir para la casa Para mi casa Y voy a agarrar un poquito de dinero Así voy a comprar el pan Para mi papi Vamos, camón Vamos todos allá Manos a la, hola Está mi papi ¿Qué hace mi papi ahí? Pero, ¿qué haces papi? Me miro Hola, ¿qué es eso? Me miro, escúchame Estoy acá hace, no sé, hace cuánto Hace un ratito Que desde que te fuiste Que están todas esas chicas ahí en la puerta No me dejan dormir la siesta Pero, ¿qué están haciendo esas chicas ahí? No sé, dice que son fanáticas tuyas Que te quieren ver Que te quieren dar besos Que te quieren dar dibujitos Y no sé qué Pero, pero son fanáticas buenas entonces Es que son mis bebecitas de corazón Que vienen a dejarme muchos regalitos Seguramente Creo que no Porque dijeron que Que si no les dabas un beso Te iban a matar Y iban a romper Y me iban a quemar la casa Y todo eso Son violentas No, no creo que sean tan así Ahora voy a hablar con ellas Tranquilo, papi Tranquilo Bueno, dale Anda, bebé Milo Hola 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 Allí está Milo ¿Qué? ¿Qué dices? Hola Milo ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? No hay nada, diga Milo Sí, eres una fanática Pero, pero, pero Escúchame Ustedes no pueden venir así a mi casa Todas, a ustedes les hablo No pueden No pueden venir a mi casa así Como si nada Como si fuera que es su casa Porque Mi papi estaba durmiendo Y ahora me retó Escúchaste Nosotros te queremos mucho Sí, ya sé que me quieren mucho Pero, pero no es, no hay cuestión de eso Es que ustedes tienen que mirar mis videos Y, y venir aquí Y dejarme los dibujos si quieren Pero, pero en un cofre Ahí tengo un cofre Yo ahí a la vueltita Que ustedes pueden dejar dibujitos Y esas cosas Pero, ¿por qué vienen así? A despertarlo a mi papi Que después se enoje conmigo Y me reta Es que, es que Milo Nosotros te amamos mucho Y quiero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Perdón Milo No puedo ¿Qué? ¿Qué haces? Sal de aquí ¡No! Papi, mira Quiere, quiere besar ¡Papi! Te dije Milo Te dije ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Nada